Venga de China o de Francia, conmigo el COVID se amuela, pues como lo hice en la escuela, yo tomaré mi distancia. Por la vulnerable infancia, también la tercera edad, se pide a la sociedad tomar ciertas precauciones, siguiendo las instrucciones que nos da la autoridad. Tómalo en serio, mi hermano, y escucha bien la instrucción, lávate usando jabón y no saludes de mano. Compatriota mexicano, aunque parezca un exceso, mientras que dure el proceso de la pandemia compleja, sana distancia aconseja no dar abrazos ni besos, haciendo lo que nos toca, con el fin de contribuir. Lo mejor es prevenir, cubriendo nariz y boca. Si la tos que te sofoca, causa un reseco tocido, y con un espeso fluido, problemas para respirar, pronto te debes de aislar, puede ser coronavirus. Hay que ser disciplinados, que acatando indicaciones, habrá menos infecciones si nos quedamos guardados. Por nuestros seres amados, ni se besan y se abrazan, ponte las pilas mi raza, que la guerra es sin cuartel, y haciendo caso a gatel, por favor, quédate en casa. Solo saberse aguantar, más de uno lo comenta, ya pasará la tormenta, y nos hemos de abrazar. Nada nos ha de pasar, a todo el mundo le digo, también a decirme obligo, sobre la misma cuestión, por toda la destrucción, la tierra manda al castigo.